Fíjense, por ejemplo, esto, ¿no? Messi dijo, voy a comer a Palermo. ¿Por qué no me voy a dar el gusto de ir a comer a Palermo? Un bife de chorizo, dice. Un chorrasquito. Cuando llegó, la gente supo que estaba Messi y escuche. Muchachos, dale campeón, el que nos salte es un inglés y todos los cánticos. Mirá, escuchá. Eso Messi, cuando se iba, dijo, bueno, me voy. Hicieron un pasillo, me voy tranquilo, saludo, sonrío, se sacan la foto, hasta ahí todo bien. Y ahora cuando salís, fíjate, ¿todo bien? ¿Listo? ¿Todo en orden? ¿Me voy? No, cuidado, cuidado. No, claro. Es lo que es Messi. Así se fue y mirá la felicidad y la alegría. Un rock. Un rock. Está contento. ¿Por qué podría evitar esto armando, digamos, una cena en un country cerrado, digamos, con un anfitrión que le debe tomar y él quiere eso? Y se lo muestra a París. Che, miren ustedes, los parisinos. Y mientras tanto le dice au revoir, porque me parece que no va a seguir. ¿Cómo dice? Au revoir. Au revoir. Mirá el Lenito, mirá el Lenito, el Lenito alcanza a tocarle la mano a Messi. Mirá como termina emocionado. Au, mi amor. Esto pasa con el Hermen.